¡Suscríbete al canal! Porque hay que decirlo claramente, fue un golazo este Del jugador Echeverry de larga distancia Engancha la pelota y sorprende con un bombazo Al arquero Viera que se había adelantado unos 4 o 5 metros Y en ese enganche realmente mostró categoría este jugador antioqueño Una pelota que busca el palo de la mano derecha Aún estando muy adelantado El arquero Viera busca el sector de la pelota Pero le tocaba jugar con mucho espacio Y la pelota se mete por el palo de la mano derecha Minuto 16, gana el Cartagena Aquí está Alexis Piera para cobrar Una cosa es irse al descanso perdiendo Y otra cosa empatando ¡Alexis! ¡Gol! Le pegó con rabia a campo ¡Gol! ¡De América! ¡Tiro penal! Y se termina la primera parte con este cobro Que Alexis pone como paradigma, como señuelo de ganas De deseos para sus compañeros Les hacía la señal con el puño cerrado Miren como le pega Le pega durísimo Así no hubiera elegido el palo contrario Ese balón iba con rabia Porque eso es lo que hay que decir campo Buen cobro por parte de Viera Un Real Cartagena que dominaba el partido Que tenía la pelota Que no atacaba al conjunto de la América Y que se había conformado con ese gol Del jugador Echeverry Termina Roa Yaguirre A Beto Orozco A Mau A Mun Camilo García Vara Morales Nesmo A Cedron 13 A Ricardo Castro A Juan Real A William Sánchez A Fernando Sierra Adolfo Panda ¡El onda que llega por arriba! ¡Gol! ¡Qué jugada señoras y señores! ¡Otra vez la larga distancia! Y un balón que llega por intermedio Del jugador Mosquera ¡Gol! ¡Del Cartagena! ¡Una pelota abierta! Otra vez buscando la media distancia Y este balón fue colocado Sobre el palo de la mano izquierda Y el horizontal ¡Qué gol señoras y señores! Siempre hemos hablado De la importancia de este chico Del jugador Mosquera Y aquí nos da la razón Increíble Se suman la pasividad A la hora de marcar Del conjunto del América de Cali Nosotros hemos dado Vamos a traer Espérenme un segundo Porque ataca otra vez El Cartagena Pelota de pierna derecha ¡Gol! ¡Gol de Yorley! ¡Gol del Cartagena! ¡Gol de Yorley! ¡Gol del Real Cartagena! Un contraataque Y como siempre Atornillada la parte defensiva De la América Y Yorley Que es un hombre rápido Como lo había advertido Campuelías Y nuestros comentaristas En el campo Gana el contraataque Y le mete la pelota Sobre el palo De la mano izquierda Al Pulpo Viera Aquí se termina La historia de este partido Me da la impresión Gran gol de Real Cartagena Le pedíamos Ventaja Al equipo cartagenero Que tenía el dominio Del partido Y llegó de esta manera Otra vez observando Miren la disposición Que buena toma esta La disposición del América Un lateral que se queda Mala marca en el fondo Como ha pasado Durante todo el partido Los volantes Dejan central Dejan central Los defensas se mueven mal Le queda la pelota a Mena Y Mena define Frente al portero Viera Ya Real Tiene dos goles De ventaja Y domina el partido A placer Señoras y señores El partido se pone Tres por uno Se aleja el América Por lo menos en este juego Desde el medio Para jugar la pelota Que lejos estuvo Y el tumaqueño De ese jugador Explosivo Talentoso De otros días Balón largo Pero que golazo Balón Que mete por la derecha Golazo Gol De América Larga distancia Martínez El volante Buscando de la misma manera Que habían buscado Los hombres del Cartagena Golazo Larga El volante El volante Dimens circle Pic ladra El volante 序 Del pipi Gracias.